En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com La mamá de hoy en la invitada es Montserrat Caballé Claus, presidenta de la Fundación Montserrat Caballé. Hola Montserrat, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de la cantante de ópera española más universal, una de las grandes divas del canto, junto a María Calas, Orlán de Bali, con Montserrat Caballé, su sobrina. Montserrat nació en Barcelona en el año 1933, en el seno de una familia modesta. ¿Cómo recordaba ella su infancia? Ella siempre la recordaba con mucho cariño, porque eran sus padres, ella y luego su hermano que nació. Y tenía muchas dificultades porque, claro, ella lo que recuerda, aunque nacía en el 33, pues los primeros recuerdos que tienes son cuando ya tienes unos pocos años más. Y entonces, claro, una familia, después de la posguerra civil nuestra, pues imagínate, sin recursos, sin nada, con dificultades para poder comer. Y ella siempre nos explicaba a todos, decía, no os olvidéis nunca de vuestros inicios, porque estos son los que te llevan a enseñar lo que es el camino de la vida. Y ella siempre nos explicaba cómo su mamá, nuestra abuela, pues iban a la montaña a recoger tomillo, porque la comida de Navidad era una sopa de tomillo con un huevo. Y era el manjar más maravilloso, dice, que había. Que, claro, cuando lo oyes hoy dices, uy, madre mía. Pero, claro, en esos momentos debía ser así. Y los recuerdos que ella siempre ha tenido, incluso, incluso te diré, cuando llegó un momento en que tuvieron un desahucio, porque ya lo has dicho muchas veces, estuvieron dos noches durmiendo en la Plaza de Cataluña, en unos bancos que hay allí. Y mi abuelo, su padre, que era muy optimista siempre, decía, pero no os preocupéis, dice, si no estuviéramos aquí, no veríamos este cielo estrellado en Barcelona. Porque metidos en un piso no lo veríamos. Y siempre buscaba la parte positiva de esto. Y verdaderamente fueron años difíciles, pero lo llevaron muy bien y siempre lo ha recordado. Y superaron todas las vicisitudes que podían encontrarse. ¿Y cómo fue el inicio de su formación musical? Pues tuvieron la inmensa suerte de que un tío de ella, un hermano de su madre, era sereno. Y entonces, la zona donde le tocaba hacer el sereno, había una familia que eran una familia adinerada de Barcelona, muy amantes del arte y de la música. Y entonces les habló de que tenía una sobrina que se creía que tenía una muy buena voz y tenía que estudiar, pero no tenían medios, no tenían recursos económicos. Y esta familia, es la familia Bertrán y Mata, fueron los que apostaron por ella, le pagaron los estudios y la ayudaron a empezar su carrera. Y esto es otra cosa que Montserrat no olvidó nunca durante toda su vida. Y lo mismo que hicieron con ella, ella lo estuvo haciendo con mucha gente. Ella ha estado en conservatorios, pero de música de Liceo, ¿verdad? Correcto. Se lo dudó en el año 1954. Y hay una duda que se comenta que en ese acto, creo que se mareó. Se desmayó. Se desmayó, ¿no? Sí, sí, se desmayó. Ella tenía, siempre ha tenido durante toda su vida, unas subidas y bajadas importantes de azúcar. Y esto le hacía, pues eso, que de repente necesitara azúcar y si no lo tomaba, y no es porque no era diabética ni nada. Pero tenía siempre unas pocas de dificultades y efectivamente en ese momento se desmayó. Le dio como un poco de anemia o algo y se desmayó. Y en ese momento no le pudieron dar la medalla de oro, que se la merecía. Y se la dieron 50 años después. Fíjate. Gracias a Dios llegaron a tiempo para dársela en vida todavía. Ella estudió con Conchita Badía, ¿verdad? Sí. A ver, su maestra de canto fue Eugenia Kemeny. Y con Conchita Badía también estudió mucho y con Conchita Badía lo que hizo fue estudiar todo el repertorio de Lid. Y Montserrat siempre ha hablado, ha añorado y ha amado a Conchita Badía y a Eugenia Kemeny. Cada una en su faceta. Pero han sido sus maestras y sus guías. ¿Montserrat tenía con nosotros estudios aparte de los musicales? No, Montserrat había empezado a estudiar un poco enfermería. Porque era una cosa, él ayudar a la gente era lo que ella siempre hacía. La vocación, ¿no? Sí. Pero bueno, eran unas nociones. Tampoco había hecho ninguna carrera. Es que en ese momento no había para poder hacer estudios. Y tuvo la suerte, como he dicho antes, de conocer a la familia Bertrán, que apostó por ella y le pagaron los estudios. Porque verdaderamente consideraron que sí que valía la pena. Y gracias a Dios que lo hicieron. Si no, no hubiéramos tenido a Montserrat. Bueno, ¿cuál fue su primera actuación en público reseñable? Que se recuerde así. A ver, para ella, evidentemente... La primera, ¿eh? Sí. A ver, ella siempre hablaba de cuando emigraron, que fue cuando empezó su carrera. Ya. En el año 56. En Basilea, ¿no? En Basilea, correcto. Y allí, cuando fue a audicionar, hay una anécdota también muy curiosa, que ya tenían a todos los cantantes cogidos para esa temporada. Pero cuando hizo la audición, al director del teatro de la ópera de Basilea le gustó tanto, que le dijo, usted es un diamante en bruto. Hay que pulirlo, pero es un diamante en bruto. Dice, yo no le puedo prometer que pueda cantar mucho aquí, porque ya está todo repartido. Ya, ya, ya. Dice, pero sí, le ofrezco un contrato para poder cantar alguna vez. Y cuál fue su gran oportunidad, que cuando cogió el contrato, que estuvo tres años en Basilea, a la primera de cambio, una cantante, una soprano, se puso enferma y entonces ella ya allí empezó ya a cantar. Bueno, esta circunstancia se va a dar más veces después, también lo comentaremos, ¿verdad? Y interpretó, me parece, el papel de Mimi de Laboen de... Correcto. El 17 de noviembre del año 56. Entonces tenía 23 años. Sí. Y su hermano era adolescente, tu padre, ¿no? Sí, mi padre estaba allí, pero estudiaba en ese momento. Coméntame una cosa. Esa circunstancia que tengas el mismo nombre que Montserrat, el mismo apellido, supongo que te habrá comportado muchas curiosidades, ¿no? Pues sí, y nos ha traído muchos problemas. Yo siempre le decía a mis padres, ¿pero por qué me habéis puesto Montserrat también? Porque, claro, yo me siento muy orgullosa de llevar este nombre, pero nos ha traído muchos problemas. Aparte, a mí, cuando era adolescente, de que fuera, yo me acuerdo, yo iba a estudiar piano al conservatorio del liceo. Sí. Y cuando llegaba la hora de los exámenes, en esos años, pues llamaban a grito pelado, con la lista, y tenías que subir las escaleras para ir a examinarte. Sí. Y yo recuerdo que cada vez, cada año que llegaba, ¡Montserrat, caballé! Pues salía el de turno y decía, ¡Sí, hombre, yo Beethoven! Y así. Y yo en esos años me sentía un poco rara, porque decía, ¿por qué me pasa siempre esto? Luego, claro, iba a algunos sitios que si la reserva estaba hecha, no me voy a mostrar a caballé, Bueno, pues te esperaban con los brazos abiertos. Y luego hay las anécdotas más divertidas y las mejores para mí. Que, bueno, yo he sido asistente personal, mano derecha, llámale como quieras, durante 33 años a Montserrat. Empecé con ella en el año 85. Sí. Y, claro, en ese momento empezamos a viajar y a volar, semana tras semana, dos Montserrat caballés. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces nos cancelaban uno de los billetes, porque decían que habíamos hecho doble reserva. Llegábamos a los hoteles, nos cancelaban una habitación, porque decían que habíamos hecho doble reserva. Hasta que al final decidimos ya que para viajar, yo en vez de ser Montserrat caballé, yo sería Montserrat caballé Claus. Claus es el apellido de mi madre. Y de esta manera, ya todo iba a nombre de Montserrat caballé y Montserrat caballé Claus. Y a partir de allí, ya no hubo ningún problema nunca. Bueno, sigamos con el éxito de Montserrat en Basilea. Y creo que la familia se trató toda a vivir allí, ¿no? Sí, toda. Fueron toda la familia allí. Como decíamos antes, bueno, pues se pusieron a trabajar de lo que había, de lo que se podía. Ella estaba contratada por el teatro, mi abuela cogía punto, mi abuelo pues cogía los trabajos que salían en ese momento allí y mi padre todavía iba al colegio. Era adolescente, 14 años. Exacto. Y estaba estudiando. Y bueno, y de allí pues estuvieron los tres años. Montserrat empezó pues, gracias a Dios, con esta maravillosa carrera que hizo. Y también han sido siempre recuerdos bonitos, porque además siempre hablaban de la guardilla, que era el piso donde habían vivido allí, que estaba cerca del zoo y que oía cada mañana los monos y los animales. Pero siempre lo explicaba con un cariño, con un amor, que es algo, yo como digo, es la base de su carrera, la base de su vida. Y cuando no olvidas eso, Y nunca se encontró con nadie que le dijese que dejase del canso, que no tenía. Ella, antes de todo esto, fue con su madre, porque entonces iba con la mamá a hacer audiciones a Italia. Y además tuvo la oportunidad de poder hacer la audición para un gran agente italiano, el cual el nombre nunca lo llegó a decir. Porque años después le dijo, Montserrat, por favor, nunca digas que fui yo. Y fue a hacer una audición y cuando acabó de cantar le dijo, señorita Montserrat, lo mejor que le puede pasar es que vuelva a España, se case y tenga hijos. Porque usted para esto no sirve. Va divino, ¿eh? Y esa es la anécdota y Montserrat le prometió que nunca diría, y así fue, nunca dijo quién había sido. Quién había sido. Bueno, después de Suiza se fue a vivir a Alemania, a Bremen. Correcto. Después de los tres años de Basilea le salió la oportunidad de un contrato en Bremen, que era ya un teatro más grande, con roles más importantes también y todo, y se fueron a Bremen tres años y allí acabó de desarrollar toda la carrera de convertirse en una verdadera profesional y una gran cantante. porque ella siempre ha dicho que la escuela que tuvo en los teatros de ópera de Basilea y de Bremen fue la mejor escuela que tuvo y que ojalá hoy en día muchos jóvenes que tuvieran esta oportunidad de poder ser contratados para quedarse fijos en estos teatros de ópera les ayudaría mucho y es el aprendizaje mayor que ella ha tenido. De acuerdo que también te hacen cantar roles que no son para tu voz, porque esto ella muchas veces lo dijo, pero todo y así lo que llegan a aprender es que no lo aprenden mejor en ningún otro lado y por eso Centro Europa verdaderamente es una cosa que cuidan mucho y que ojalá en España, ahora están empezando con los ópera estudios y todo esto, pero nos llevan una ventaja bárbara. Bueno, además en Alemania el público la adoraba. Sí. La adoraba. Ella ha cantado muchas obras de compositores alemanes, ¿no? De Wagner, de... Sí. Bueno, Wagner no tanto. ¿Tristán y Isolda? Sí, sí. Ella hizo de Wagner, pero porque le hacía mucha ilusión hacerlo. Sí. Ella hizo Tristán y Isolda y hizo Valkirias y también hizo Tank Heusser. El compositor que ella más amaba era Strauss. Strauss, sí. Ella se volvía loca con la Salomé de Strauss. Sí. Era un rol que le encantaba, que la llenaba y que le hacía sentirse tremendamente feliz. Verdaderamente es uno de los compositores que más le ha gustado cantar. Magnificador. Bueno, además de Strauss, precisamente de él, fue la obra que tocó en su debut en el Liceo de Barcelona, ¿verdad? Arabella. Exactamente. Yo creo que fue un extremo además en España, ¿no? Sí, correcto. Ella se metuvo siempre muy ligada al liceo, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, era su casa y yo creo que lo que ella ya ha llegado a dar por el liceo no le ha dado ningún otro artista. A lo mejor no le gusta a mucha gente que yo diga eso, pero nadie más, nadie ha hecho más por el liceo que ella. Ya desde los inicios, las épocas malas donde económicamente el liceo no podía pagar para traer grandes nombres, pues ella conseguía que estos grandes nombres vinieran a cantar y verdaderamente o gratis o por dos céntimos, igual que hacía ella. Y ella se guardaba todos los periodos de Navidad para poder cantar en su casa en el liceo y ella ha estado constantemente 50 años de su vida cantando en el liceo y lo dio todo e incluso grandes debuts de roles los dio al liceo primero antes que a otros teatros que se lo pedían. Y bueno, yo supongo que todo artista tiene un poco un teatro que es su casa y en este caso el liceo era la suya. Después del liceo también ayudó comodicamente bastante, ¿no? O sea, promoviendo conciertos. Sí, y cuando el liceo se quemó ella fue la primera, mira, un recuerdo que íbamos al aeropuerto que iba a cantar a Londres y llegando al aeropuerto teníamos la radio puesta del coche y de repente le dice al chofer, le dice, Rafa, dice, ¿qué dicen que se está quemando el liceo? Dice, yo no me voy a Londres, da la vuelta y vamos a las Ramblas. Y así fue. Y llegamos a las Ramblas y aquello era que cuando lo vio ella se puso a llorar y dijo, ya no hay liceo. Yo tenía que estar aquí. El liceo fue siempre mi talismán. Y verlo así fue horroroso, desolador, muy desolador. No puedo librarme de esta sensación. Estos palcos y este escenario, testigos de noches tan mágicas. no queda nada. Nada. Porque era una barbaridad lo que se veía y que salía. Adiós y además. Sí. Y bueno, ella fue de las primeras que se puso, digamos, delante del teatro, de las autoridades, de los responsables a decir, ¿qué hay que hacer? Vamos para adelante, empezamos a hacer conciertos, empezamos a hacer actuaciones para reconstruir el teatro y así fue. Y empezaron a hacer una serie de conciertos y ella recitales benéficos en proliceo por todo el mundo y gracias a Dios a esto y a otro mucho dinero, evidentemente, de otros lados, pues se pudo reconstruir el teatro bastante rápido. Sí, rapidísimo, ¿no? Sí. Hace muchos años. En 1963 conoció al que que sería su marido, el tenor zaragozano, Bernabé Martí. Lo conoció además en Galicia, en La Coruña, en el Festival de Opa de La Coruña, donde ella participaba interpretando Manda Matterfly de Puccini, un papel que también yo creo que le gustaba. Sí, sí. Bueno, se conocieron aquí la anécdota, bueno, ya es sabida mundialmente, se conocieron aquí y luego, después de conocerse, pues lo típico, uy, pues no está mal, este es guapo. Total que, luego se tenía que hacer esta obra también en el Liceo de Barcelona. Sí. Y ella hizo unos comentarios a los que trabajaban allí en el teatro, Sí, sí. que dijo, uy, cuando se enteró que venía Bernabé a cantar también allí. Y entonces dice, uy, dice, pero este chico es muy tímido. Dice, no se atreve ni a dar un beso, no se atreve. Total que, se lo dijeron a él. Y cuando se lo dijeron a él, cuando llegó el momento de la representación, la cogió y le dio un beso que caía al telón y la estaba besando. Y desde allí, bueno, estuvieron como novios seis meses y a los seis meses se casaron. Qué bonito, ¿no? Y han sido, han sido, perdón, una pareja maravillosa. Bueno, se lo merecía. Perdón. Se lo merecía. Mira, ese mismo año, no, es que me, pienso ahora ya, porque hace muy poquito más que ha pasado. Y Bernabé también hace tres meses que marchó. Muy poquitos fallecidos. Perdonad. Nada, nada. Normal, es normal. Mira, en ese mismo año, en el 73, ella va a ser profesora de música en Compostela, de cursos internacionales de música en Compostela, curso que había participado ya en el año anterior como alumna y había interpretado también Madame Butterfly. Correcto. Sí, sí. Ella siempre hablaba de esto y le encantaba venir a Galicia, y le encantaba Santiago. Y además, luego ya muchos años vino a cantar para los amigos de la ópera La Coruña. Sí. Y aquí también he interpretado muchísimos roles. Sí, entonces, la profesora de canto de los cursos de música en Compostela era Conchita Radina. Sí, 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 sí. Y ella tiene fotos guardadas. Y ella tiene fotos. Sí, sí. O sea que, perfecto. Bueno, pero su vida de gran éxito internacional tuvo lugar el año 1965 cuando se dio a Marilyn Holm en la versión concierto de Eucrecia Borgia en el Callity Hall de Nueva York. Sí. A ver, cuéntanos eso. A ver, yo cuento lo que se dio oídas porque yo nací ese año, además. Y bueno, lo que siempre han explicado que fue una maravilla porque se aprendió el rol en, nada, en tres semanas. En esos momentos mi padre ya estaba, o sea, ya eres representante. Sí, claro. Yo es lo que iba a decir. Después de Bremen, antes de que llegara a Nueva York, decidieron de, ella estaba un poco qué hago, qué no hago, cuesta encontrar trabajo, cuesta esto. y mi padre le dijo, Montserrat, dame un año. Voy a intentar de conseguir tantas audiciones como pueda, máximo de contratos que pueda, déjame moverme, pero dame un año de tiempo. Y Montserrat le dijo que sí. Y empezaron a venir cosas. y con la suerte de que después de un año mi padre le dijo, Montserrat, ¿qué? Y dice, ¿qué? Ya no se acordaba. Dice, no, hace un año dijiste esto. No, no, tiramos para adelante y existe una carta, contrato, que hizo Montserrat en la que decía que juntos surcarán los mares y que Carlos será el capitán de mi barco, que nunca dejará que naufrague y que iremos a todos lados juntos. Es una maravilla. Es una maravilla. Que no hace mucho de más lo encontramos y lo tenemos como si fuera una joya. Hombre, me imagino. Y bueno, una de estas cosas fue poder llegar a quien se tenía que llegar para que se pudiera hacer este debut. Y la llamaron y entonces dice, pero si yo no me conozco esta parte. Y mi padre dice, bueno, coges al maestro y en tres semanas tú que has estudiado tanto que te cuesta tan poco estudiar y todo y en tres semanas se la preparó. La preparó. Bueno, la verdad es que es una vez que le ocurría esto, ¿no? Porque las consecuencias de este concierto fueron enormes. De hecho, un crítico del New York Times llegó a decir que Calas más Tebali eran igual a Caballé. Yo creo que no se puede decir más. No, no se puede decir más. Y las grabaciones además que existen de audio, yo siempre digo qué lástima que en aquella época no se filmara tanto como se filma ahora. porque lo que hay es mucho audio y las grabaciones que hay de esa noche de verdad quien no lo haya oído lo tiene que oír. Es espectacular. Verdaderamente. Y eso que el público estaba... que le hubiera cancelado Marilín Horn. Un poco receloso, ¿no? Un poco receloso. ¡Ostras! ¿Y ahora qué? ¿Nos traen aquí a una desconocida? Sí, sí. Y había mucha gente que quiso devolver entradas y todo. Sí, sí, sí. Y los que se quedaron allí y claro, vieron aquellos maravillados. Y eso fue lo que la lanzó internacionalmente porque en ese momento también Estados Unidos era el país, digamos... Y el Cadillac Hall, ¿no? Sí. Un lugar, sí. En fin, emblemático. Sí, sí. Bueno, al día siguiente ya la estaban llamando de Metropolitan, de la escala de Miran de todos lados ofreciendo mil cosas. Claro, claro. Y allí empezó ya, pues... Algo pareció el epistemem a Bernstein cuando reemplazó a Bruno Walter, ¿verdad? Sí, sí. También fue lo mismo ahí. Sí, sí. Surgió el gran Bernstein. Yo siempre digo, muchas veces el triunfo te llega de mucho trabajo y mucha constancia. Sí. Pero muchas veces también tienes que estar en el momento justo, en el sitio justo. Pero hay que ser preparado. Pero hay que ser preparado para eso. Evidentemente. Hay que estar preparado porque se llama y no estás. Ah, no, claro. Tampoco, ¿eh? Sí, sí. Tampoco. Bueno, luego actuaría con Marilyn en algunos otros festivales, ¿verdad? Se debería encontrar ellas, ¿no? Sí, con Marilyn, bueno, con Marilyn han sido unas amigas muy grandes. Han hecho muchos conciertos juntas en todo el mundo, pero muchísimos. Y luego también como óperas hicieron la Semiramide en Orange, que entonces, me acuerdo, estaba también nuestro querido maestro Jesús López Cobos, que es quien dirigía Semiramide. Y bueno, aquello fue también apoteósico. De ahí sí que ya, gracias a Dios, hay vídeos y hay de todo. ¡Gracias! 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 Y luego han tenido muchas actuaciones conjuntas, pero siempre se han querido mucho, se han respetado mucho, y gracias a Dios han cantado mucho juntas. Ella tenía muy buena relación con todas, yo creo, ¿no? Sí, sí. Una persona que tenía... A ver, Monserrat ha sido una persona muy querida, siempre por todas sus colegas. Sí, creo que sí. Yo la palabra envidia te diré, gracias a Dios no la he conocido, ni por parte de ella, ni a alguien cercano que hayamos vivido. Ya, ya, ya. O sea, seguro que en todas las profesiones las hay. Seguro que sí, claro. Pero ella es una persona, bueno, ha sido una persona que se ha dado mucho, que muy natural, y ha querido hacer su trabajo bien hecho, siempre se ha llevado bien con todo el mundo. A ver, discusiones las puedes tener, las tenemos todos en nuestros momentos de trabajo. Ya. Ya. Evidentemente, ella también ha discutido, porque yo ahora te voy a explicar una anécdota que me viene ahora a la cabeza. Ella, por ejemplo, en los años setentas la querían hacer cantar Norma en la ópera de Bonn, subida encima de una tanqueta y con una ametralladora. Y cuando ella llega el primer día de ensayo y le explican eso, ella dice que lo siente mucho, creo que se encuentra muy mal y que se va a ver a su médico y no volvió. Bueno, aparte Norma, que era uno de, en fin, de sus óperas. Sí, sí, pero quiero decirte, problemas, claro que todo el mundo los ha tenido, pero ella es una persona siempre, ya como digo, muy amigable, muy cercana. Sí, sí. Y la gente yo creo que la ha querido por cómo es también. Ella, creo yo, ha ido más allá de lo que es un escenario. Ella, aparte de ser una maravillosa cantante para unos, la mejor que ha existido para otros, una de las grandes, ella ha sido un ser humano increíble. Ya. Y yo creo que eso es lo que ha marcado a la gente. Hay mucha gente que no ha oído nada cantar a Montserrat Caballé, pero saben quién es. Sea en España, en Alemania, en la China, donde sea. Y claro, eso es porque hay algo más en ella, que la han conocido a través de otros medios, ya no te digo también desde la época de Barcelona con Freddie Mercury, que eso también hizo, es verdad, que mucha gente se acercara a la música clásica. Sí, sí, sí. Pero es que ella era así. Si, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablemos de Norma. Norma debutó en la Escala de Milán en 1933. Pero esta es una obra que la ha acompañado siempre y yo creo que muy importante para Montserrat. Bueno, ha sido un rol de Belcanto de los que la han destacado más porque hasta ese momento Norma era María Calas y nadie más atrevía a hacer Norma porque Norma verdaderamente es un rol muy fuerte y muy difícil de cantar y de interpretar. E incluso Montserrat siempre explicaba cuando en París tuvo la oportunidad de verse un par de veces con María Calas. Y fue cuando ya le ofrecían de hacer Norma, María Calas le decía a Montserrat, hazla, hazla. Y Montserrat siempre decía, no puedo. Dice, es que después de ti, ¿quién más puede hacer Norma? Y decía tú, solo tú. Porque nuestras voces son tan diferentes. Dice que la manera como tú cantarás Norma será muy diferente de la mía. Pero la belleza de tu voz no la tengo ni yo ni la tiene nadie. Y Norma verás que será uno de los triunfos de tu carrera. Y le regaló sus pendientes de Norma. Y le dijo, están en casa en una vitrina. Y le dijo, el día que cantes Norma, toma. Póntelos. Pero llegó ese primer día y Montserrat no se atrevió a ponérselos. Y los tiene guardados en una caja como oro en paño. Bueno, hay una interpretación que es todo un referente, ¿no? Que es la que realizó el teatro antiguo de Orange, ¿verdad? Que todos hemos visto. Sí, sí. Esa es la norma por predilección. Todo y que ahora por las redes está corriendo otra, que también es espectacular y maravillosa, que es del Bolshoi de Moscú, que la hizo a posteriori. Pero claro, la afirmación de esta norma con ese escenario, ese viento mistral. Ese viento, sí. Que se tuvieron que poner papel de periódico bajo los vestidos para cortar el frío de ese viento. Fíjate. Sí, sí. Y ya ves, el resultado fue espectacular. Y eso está allí, gracias a Dios, y está en la historia. Quedó grabado, qué suerte, ¿verdad? Sí, sí. Que se ha perdido. Bueno, Montserrat ha tenido una larguísima carrera como cantante, algo que no es muy usual. ¿Cómo explicaba ella esto? Bueno, yo creo que ha sido muy inteligente siempre, porque para hacer una carrera no tienes que tener solo voz, tienes que tener también inteligencia. Saber que puedes y que no puedes cantar. Entonces, yo entiendo, que es lo que ella decía siempre, que depende cómo, por tal de cantar y trabajar, aceptas todo lo que te ofrezcan. Y ella, gracias a Dios, no tuvo que hacer eso. No tuvo que hacer eso, claro. Pero porque trabajó mucho. Y cuando es verdad que le ofrecieron muchas cosas, y grandes teatros. Después del 65 le llegaron a ofrecer unos roles impresionantes en unos teatros increíbles. En todos los teatros, en los demás importantes del mundo, en todos. Pero cuando le ofrecían el rol, Carlos y ella se miraban y decían no. Y el teatro, por poner un ejemplo, Metropolitan, en ese momento. Sí. Pero ¿cómo no puede aceptar? No, no, esperaremos otro año a que haya una ópera más adecuada para su voz. Y así fue durante toda su carrera. O sea, que los papeles muy pesados los evitaba precisamente para no forzar. A ver, depende del momento. La voz es como, va con la edad. O sea, tú... Claro, claro. Entonces, no puedes estar cantando con 30 años a no ser que tengas una voz hecha en ese momento para cantar roles fuertes, tipo Nabucco, tipo Wagner, cosas de este estilo. Sí, 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 claro. Que la voz, tu voz ya es así, adecuada para esto, sino ella era una soprano lírica, que después fue de lírico a espíritu. Claro, claro, claro. Y entonces, pues, tienes que ir evolucionando con los roles, igual que evoluciona tu voz. Pero qué inteligencia entender eso. Sí. Qué inteligencia. Bueno, interpretó óperas y conciertos, son principales de todo el mundo, como tú has dicho, junto a las mejores orquestas y directores. ¿Tenía preferencia por algún director? ¿Recordaba cómo me van a ver algún concierto? A ver, directores de orquesta, pues, bueno, ha trabajado con los mejores. Claro, de cada uno, a ella le encantaba cantar con Zobinmeta. Sí. Con Meta disfrutaba. Sí, porque decía, cantamos los dos. Fíjate. Sí, sí, tenían una química, además. Entre ellos, que cuando estaban los dos en el escenario, se veía esa química. Él llevaba a la orquesta por unos caminos que la voz entraba en esos caminos, como sutilmente. Ya, ya, ya. Que hacían una comunión entre los dos. Luego también disfrutó mucho cantando con Claudio Vado. A ver, con Buzzi también. Es que, es que ha cantado con todos. Ya, ya, ya. Y claro, cuando estás en buenas manos, que un cantante también tiene que estar en buenas manos, como batuta. Claro, claro. Y, no sé, ha disfrutado mucho. Y hubo un concierto de Clodese como especial, por razón que fuese, que ella siempre no nombrase a aquel concierto, a aquel sitio. Es que para ella todo era especial. Sí. Hombre, claro que hablaba de noches especiales, como la de Carnegie Hall, no sé, como la Tosca con Pavarotti en el Metropolitan, o la Adriana le cubre con carreras en Japón, o también cuando hizo la ida con Plácido. Pero, a ver, es que ha cantado con los mejores y ha sido dirigida por los mejores. Entonces, claro, cada noche ha sido especial para ella. Especial. Y siempre dice, ¿me haces quedarme con una? No puedo. No puedo, claro, lógico. Mira, Montserrat hizo también su incursión en la música popular y pop, grabando la biblioteca con Sara Montiel, y un álbum con Freddie Mercury. ¿Cómo vivió esta experiencia ella? Le encantó. ¿Sí? ¿Disfrutó? Sí. Disfrutó muchísimo. Porque, además, fue la primera de todas, luego vinieron Pavarotti en Friends y todo esto, pero ella fue la primera que unió lo clásico con el rock. Sí. Y en ese momento, yo recuerdo esas grabaciones, que Montserrat decía, madre mía, me van a matar mis fans. Y Freddie Mercury decía, madre mía, pues si los míos no te cuento. Sí, sí. Y, verdaderamente, unir esos dos mundos, pero cuando lo unes con dos grandes, porque Freddie Mercury era un grande también, pues queda una cosa muy bien hecha. Y te diré, no sé al mundo rock, pero al mundo de la ópera hizo que mucha gente viniera. Yo recuerdo en la ópera de Viena, con Claudio Abado, cuando terminaron una representación, que salían, cuando salen, y hay una zona donde se ponen para firmar discos. Y, de repente, vino una gente de allí con el disco de Barcelona y Claudio Abado se miraba a Montserrat y le decía, yo estoy aquí firmando la sinfónica. Y dice, y tú aquí con el Barcelona. Y uno de los que vino con los discos, dice, señora caballé, gracias, porque no conocíamos la ópera. Y gracias a esto que usted ha hecho con nuestro Freddie, hemos descubierto la ópera y nos ha enamorado y vamos a venir a la ópera más a menudo. Claro, esto en el fondo es una satisfacción, porque dices, bueno, he hecho algo que por lo menos conozcan. Y ella disfrutaba mucho, porque, a ver, siempre la música, no hablemos de diferentes estilos. La música, cuando está bien hecha, es muy buena, sea el estilo que sea. Tienes que saber hacer buena música y saber interpretarla bien. Y entonces ya da lo mismo el estilo que sea. Y eso es lo que ella estuvo haciendo, la habrán criticado o no, pero ella disfrutaba. Bueno, además, Barcelona fue elegido el inoficial de las Olimpiadas. Sí, desgraciadamente, como Freddie falleció un año antes, no se pudo interpretar en directo, pero sí, sí. Bueno, si hubiera estado jornada de reconocimientos y de premios, no sé, por decir alguno. La banda de la orden civil de Alfonso X, el Sabio, el Hace, Isabel la Católica, el Premio Presidente, esto en España, pero en Francia, la Legión de Honor de Francia, por ejemplo, primos en Italia, en Dama de la Gran Cruz, en Alemania, en Austria, en Rusia, embajadora honorífica de Naciones Unidas, embajadora de la Paz, embajadora de la Buena Voluntad de la Unesco, todo en el escaso de montones de universidades. El Miden, el Mercado Internacional del Disco de la Edición Musical, que se organizaba en Cannes, le otorgó un premio especial por su apoyo a jóvenes intérpretes. Y en el Festival de Cine de Cannes se estrenó mundialmente un documental de ello, ¿no? Caballé más allá de la música. O sea, que en realidad, ¿cómo recibía todo esto? ¿Cómo le afectaban estas cosas? Ella siempre decía, pero ¿por qué me dan tantos premios? Dice, yo solo canto. Y yo a veces pensaba, ella no se da cuenta, a veces, a lo mejor, de lo que llega a poder hacer y ayudar cuando canta. Cantidad de gente le ha venido durante estos años que yo he estado a su lado. Venían y le decían, ¿no sabes lo que me ayudó mientras yo estaba enfermo? O si tenían a alguien. Dice, poníamos sus grabaciones. Dice, y nos ha curado, nos ha ayudado. Y ella siempre buscaba, también te digo, ha tenido muchos reconocimientos, porque ella siempre ha hecho apoyar a las buenas causas. Y ella, por ejemplo, cuando la época, cuando se descubrió el SIDA, en el Instituto Pasteur, Luc Montagné, que falleció también recientemente, le pidió de hacer algún concierto benéfico para recaudar fondos para estudiar. Porque en ese momento, ella hizo una infinidad de conciertos gratis para poder recoger fondos para estudiar sobre el SIDA. ¿Quién dice el SIDA? Dice cualquier otra enfermedad. O Grupo Roja, o Proyecto Hombre, que tenía Doña Sofía, también que hizo varios conciertos en Palma de Mallorca para la droga. Quiero decir, es una persona que se ha dado a ayudar mucho. Y yo creo que también eso es lo que él la ha hecho, ser más reconocida y recibir tanto después. Bueno, su inquietud la llevó a realizar una incursión en el mundo del cine, participando en la película Romance Final, una cinta basada en la vida del tenor español, distribución de Julián Gallarri, dirigida por José María Forqué y producida por José Carreras. José Carreras fue un gran amigo de Montserrat. Ella destacaba no solo la calidad de su voz, su color y su técnica vocal, sino también su sentido interpretativo, que le permitía cantar desde el pelcán Tomás Puro hasta obras vanerianas como Tristán e Isolta. Bueno, juntos compartieron el estudio en muchísimas ocasiones. Uno, sin ir más lejos, recolizó de la Coruña, cuando se inauguró, interpretando la Traviata. Bueno, y supongo que muchísimas más. Además, Carreras es patrón honorífico de la Fundación Montserrat Caballé que tú presides. La Fundación fue constituida a finales del 2019. ¿Con qué objetivo? Mira, el último sueño de Montserrat era precisamente crear su propia Fundación. Porque, volvemos a lo mismo, igual que a ella la ayudaron, ella estuvo durante toda su vida y su carrera ayudando a mucha gente, ya sea económicamente con estudios, como ayudándoles a cantar con ella para poder empezar a lanzarse, a hacerles, a organizarles audiciones, a hacerles debutar en sitios. Y entonces, ella ya quería, tenía esta idea. Desgraciadamente se nos fue, en octubre del 2018, y nos quedamos con eso, ahí colgado. Y entonces la familia decidimos, pues, de tirar adelante su último sueño. Y lo conseguimos hacer en el 2019. Se presentó públicamente en febrero del 2020 en el Gran Teatro del Liceo, que una vez más el Liceo se colabora y apoya a la Fundación, ya después de que Montserrat también hizo tanto por el Liceo. Y tuvimos la desgracia que vino la pandemia y no pudimos empezar ninguna actividad. Y entonces las actividades las hemos empezado a finales del 2021, en la que pudimos retomar el concurso internacional de canto, que durante 15 años estuvo ella allí al frente, y ahora es la Fundación la que está al frente de su concurso de canto, y se hizo en el Liceo de Barcelona. Y este año 2022 vamos a Madrid, al Teatro Real, que se hará en Madrid, porque es un concurso, siempre fue itinerante, y seguirá siéndolo. Y luego también hacemos conciertos en que a día de hoy hemos podido hacer dos conciertos. Uno, concierto de Navidad en Barcelona, en la Basílica de Santa María del Mar, que participaron ganadores de sus concursos y cantantes amigos de ella también, porque lo que buscamos siempre es que haya un porqué de algo con Montserrat en los participantes a los conciertos. Y luego, este pasado mes de mayo, en el Auditorio de Barcelona, también se hizo un concierto donde cantó José Carreras, cantó la hija de Montserrat, Montserrat Martí, cantó Sayo Hernández, que es... Mira Montserrat, hace ya unos años, que hizo masterclasses con ella, dijo, que además está grabado el otro día, lo vi yo en YouTube, que dijo, no se olviden nunca de este nombre, porque es la soprano del siglo XXI. Y así es. Hace dos años debutaba en la escala de Milán, tuvo un éxito bárbaro y está ya, es madrileña ella, y está cantando en todo el mundo. Y luego cantó también la ganadora del concurso de canto de este año, que es de Barcelona, Serena Saez, que es una voz espectacular, y invitamos a cantar a Ruth Lorenzo. Y mucha gente decía, pero, ¿qué hace Ruth Lorenzo aquí? Y dijimos, pues muy fácil, lo que hacía Montserrat, unir dos mundos, que cuando se hace bien, queda bonito. Y bueno, tuvo un éxito. Y claro, dices, ¿lo ves cómo funciona? Cuando la música está bien hecha, bien interpretada, todo funciona. Y ahora estamos en Galicia, que nos hace mucha ilusión, que el primer acto fuera de Barcelona sea aquí, que también es otra gala benéfica, para recoger fondos para la fundación, donde consiste en una cena y un concierto después de la cena, donde van a actuar Montserrat Martí, hija de Montserrat, una gran pianista solista, Isabel Pérez Dobarro, y una cantante gallega, que se llama Andrea Pousa. Y estoy muy contenta de que sea este primer acto aquí en Galicia, y espero que hagamos muchísimos más. Todo es para recoger fondos para la fundación, para poder ayudar a jóvenes talentos, y poder seguir con la labor que hacía Montserrat. Pues ojalá tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. Montserrat, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias María, también contigo.